Ya pueden registrarse en las clases virtuales de ballet y danza folclórica de la Guamistapalapa. Lo mejor es que son totalmente gratuitas y pueden participar miembros de la comunidad Guam, estudiantes, docentes y trabajadores, así como público en general. Los datos de acceso a la reunión serán enviados el 4 y el inicio de clases es el 5 de abril. ¡Inscríbete, baila y diviértete! ¡Suscríbete al canal!